Hola a todos. Ira. Para olvidar lo que hiciste, primero necesito recordarte. Tú también eres el antídoto contra ese veneno. Orhan. No vas a ir. Ira. No voy a ir. Afife. Todo volverá a ser como antes. Orun. Sí, todo será como antes. Afife. Sigues excediendo tus límites. Ira. No vuelvas a hablarme así. Ambos necesitamos límites, señora Afife. No superemos el límite. Sepamos dónde parar. Orhan dijo que compró un billete de avión para que Ira fuera a Francia. Orhan dijo que quería que Ira fuera feliz y que pudiera continuar el curso en Francia. Ira quedó muy sorprendida. Ira dijo que Orhan sería quien sanaría las heridas de su corazón. Ira dijo que no iría y se quedaría con Orhan. Ira dijo entonces que quería darle una oportunidad a Orhan. Pero a los dos demonios, Afife y Neva, no les gustará nada esta situación. Afife insultará a Ira a la primera oportunidad. Ira adoptará una postura firme contra Afife. No olvides poner un emoji de corazón en el comentario para la fuerte Ira. Ira vendrá a la habitación de Orhan. Orhan mirará a Ira con amor. Aquellos que apoyan el amor de Orhan e Ira, presionen el botón me gusta en el vídeo. Espero mil me gusta y comentarios de tu parte. Neva intenta hacerse con el control de la mansión. Además, Neva intentará ser la única persona que se preocupa por Orhan. Pero Orhan rechazará a Neva y dirá que Ira se encargará de todo. Afife querrá torturar e insultar a Ira. Ira le pidió a Afife que prestara atención a su discurso. Afife irá y se enojará aún más con Ira. Afife puede volver a hacer planes malvados para conseguir lo que quiere.